con el grupo de chicas, muy bien, Yemá Israel es nuestro tema, estamos concluyendo todo lo que estuvimos estudiando a lo largo del mes del Yemá Israel, hicimos un ciclo profundo de la primera parte del Yemá Israel, conclusión, a ver qué les parece, según lo que estudiamos, el Yemá, Dios nos está pidiendo poquito o Dios nos está pidiendo mucho, al decirnos y amarás a Dios con todo, muy bien, nos nos está pidiendo poquito, amarlo con todo el neve, nos está pidiendo mucho, a ver, ¿por qué? y acá, ¿por qué? porque Allem cree en nosotros, Allem sabe que nosotros tenemos potencial, Allem sabe que el ser humano puede llegar alto, y como Allem sabe que nosotros podemos, nos pone metas altas, un profesor que le pone metas altas a sus alumnos, es porque el profesor cree en sus alumnos, sabe que ellos pueden, por eso te parece una verdad, si yo te pongo, si le meto una meta muy básica, muy fácil, como que él no sabe nada, entonces, ¿qué pretendo? No, Dios no es así, Dios cree en nosotros, hay una yeshiva, aquí en Israel, muchas yeshivas, grandiosas, ¿no? Pero hay una, que también, el Rab, el Rojishiva, al principio, ¿no? Cuando empiezan, cuando entran, es una secundaria, ¿eh? Una secundaria, dice, en esta yeshiva, dice, terminamos el Talmud, y todos los chicos, tenemos 4 o 5 años, vamos a terminar todo el Talmud, ¿qué está haciendo el Rojishiva? ¿Qué le está poniendo a los chicos? Una meta alta, le está diciendo, ustedes pueden, yo no sé si después terminan o no terminan el Talmud, pero, por lo menos, se lo proponen, en cambio, si vos decís, vos no podés, no sos nada, conocen, una otra religión, está bien, que apunta como que el ser humano, no puede mucho, ¿no? En el catolicismo, por ejemplo, o sea, ¿por qué sacaron todas las mitzvot? ¿Sacaron las escritas de los mitzvot? ¿Qué dejaron? Dejaron solamente, lo importante es creer, y si creés en él, serás salvado, no, pero hay muchas acciones, muchas mismas, no, es muy, no, es facilista, no, no tenés que hacer, no, ¿judaísmo? No, podés, tenés, el judaísmo, cree en el ser humano, Ayem cree en nosotros, y sabe que nosotros podemos llegar alto, por eso nos ponen metas altas, muy bien, perfecto, a ver si les parece, si les gusta el código, adivinen, cuánto suma, el valor numérico, de, Bejol, Leva, Bejá, Ujol, Noyejá, o sea, y amarás a Ayem, vean, está, y me lo que deja, ¿cómo lo amarás? Bejol, Leva, Bejá, Ujol, Noyejá, está claro que la clase nuestra fue, ¿qué significa con todo tú lees, con todo tú lees? ¿Cuánto suma, Bejol, Leva, Bejá, Ujol, Noyejá? Adivinen, ¿alguien quiere arriesgar? Algún numerito digno, ¿no? Tendría que ser algún número clásico del judaísmo, ¿no? Para que sea, todo lo que Dios quiere de ti, 26 está bueno, 26 en el nombre de Dios, no, pero suma más, tenés Bejol, Leva, Bejá, Ujol, Noyejá, tenés un montón de letras, pero está bueno, 26, otro numerito, 613, perfecto, sería, no, Bejol, Leva, 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 muy bien, pero van a ver, ahí van a ver el punto, no es 613, adivinen cuánto suma Bejol, Leva, Leva, pero no sé ustedes, ¿por qué? ¿por qué Oyel, Leva, Leva, o Noyejá, suma 614, y no 613? ¿por qué? ¿Por qué? toda la Torah, el objetivo de las 613, Misbod, es llevarte a Amanazayem, Bejol, Leva, Byjá, o Noyejá, por eso el mejor sería la 614 o sea todas las misbots deberían llevarte a ese nivel lo explico amar hay una misba de amar a Dios todo jehudí tiene obligación de cumplir una misba de amar a Dios si yo lo amé, pero no llegué a cumplir la misba o no cumplir hay una misba de amar a Dios hay muchos niveles pero yo en mi humilde disposición traté de cumplirla no sé si llegué al máximo nivel, pero amo a Jen cumplí la misba, sí, la cumplí no solamente a medias o sea, es verdad sacamos un 4, sacamos un 7, sacamos un 10 me saqué un 7, cumplí la misba es verdad hay niveles y niveles eso es lo que estamos diciendo la obligación es amar a Jen la obligación no es llegar a Bejol de Boabijón con la yeja el ideal la meta a lo que tengo que tratar de llegar es a Bejol de Boabijón con la yeja pero eso sería la meta ese sería el 614 ¿se entendió? ¿por qué es el 614? o sea, sería a lo que me debería llevar la 613 y por eso no me parece no me parece que es de casualidad que sume 614 no es de casualidad me parece que entró justo el 614 entró justo a lo que enseñamos ¿no? porque toda la clase que fue esta es la meta este es el objetivo esto es el todo de lo que a Jen quiere del ser humano Abraham Abinu dijimos Abraham o Abí bueno pero ¿quién puede ser como Abraham o Abí? Alevay pero lo tenemos como ejemplo Abraham o Abí es el ejemplo o sea de todos los patriarcas de todos los patriarcas el que más representa el concepto este de de vivir con mucho amor a Jen todo el tiempo es Abraham me pueden preguntar ustedes ¿dónde queda Moshe? porque la verdad que Moshe es más que Abraham ¿no? ¿quién es el máximo profeta? Moshe es el máximo Moshe es el máximo pero ¿en qué por qué dice Starlevy dice entonces tendría que ser 614 mis bots no yo digo así hay 613 mis bots que es el objetivo que toda mi salida tiene que cumplir y y las 613 me me deberían llevar al super ideal que es el 614 pero el super ideal que es el 614 no es obligatorio es el ideal una cosa es obligación y otra cosa es el ideal ¿entienden? el ideal es a lo que me debería llevar a si no llega al 614 y bueno pero cumplir a mis bots Marujayem estás lo digo hiciste muchísimo si con todas las 613 llegarías a 614 sería el objetivo final por eso sería la 614 no sé si te contesté que estaba diciendo antes de Abraham ah que Moshe te contestó o no te contesté espero que te haya contestado Moshe Rabenu ahí está bien ahí te veo Moshe Rabenu 613 Moshe es el máximo Moshe es más que Abraham pero es como que la palabra amor a Dios la puso en Abraham Abinu Moshe Rabenu tiene todavía otro nivel que es la la conexión máxima y profecía máxima con Dios entonces a lo mejor Moshe Rabenu se llevó a otras palabras ¿no? como el Navi máximo el que habla con Dios cara a cara boca a boca está bien no importa igual está claro que la Torah que hizo señalar vos querés aprender amor a Dios lo tenés Abraham Abinu como ejemplo por eso le puso solamente a Abraham de todos la palabra él me ama él me ama es buenísima esa palabra ese pasuco o Abin muy bien creo que el Shema Israel antes de pasar a otro tema antes de pasar a otro tema ¿tienen alguna pregunta que quieran hacerme del Shema? y después pasamos al segundo tema ¿hay alguna pregunta o ya puedo o ya cambio de tema? ¿está bien? espero 10 segundos si no hay pregunta listo muy bien bueno vamos a cambiar de tema el tema nuestro tiene que ver con los 13 principios de fe del judaísmo pero nada más que hago el click subo la clase para que no quede que quede ordenado voy a los 13 pongo 13 principios de fe ahora me subo un saludo un saludo